Una de las bases de toda danza es el ritmo, la otra es la postura. Con eso tenemos el ABC para empezar a bailar. Descubramos entonces cuál es la postura adecuada para el cuarteto. Primera posición. Cuerpo relajado. Brazos al costado del cuerpo. Torso erguido. Cuello y cabeza alineados a la columna vertebral. Pies juntos y con las plantas bien apoyadas en el piso. Primera posición. Cuerpo relajado. Brazos al costado del cuerpo. Torso erguido. Cuello y cabeza alineados a la columna vertebral. Pies juntos y con las plantas de los pies apoyadas en el piso.